al webinar oportunidades de financiamiento fintech reciban el más cordial saludo del instituto tecnológico de la producción del sistema de la lima y de la unidad técnica cajamarca agradecemos al gobierno regional de cajamarca a la dirección regional de la producción a la oficina de mipes a la asociación fintech perú por este evento del día de hoy para iniciar vamos a darle el pase para las palabras de bienvenida a la señorita susana villanueva ella es asesora del gobierno regional de cajamarca a quien le agradecemos también haber podido hacer posible este este evento que pues ofrece una oportunidad y una alternativa de financiamiento para las ni pymes y del sector madera muebles y afines de la región cajamarca adelante susana buenas tardes muchas gracias buenas tardes angie buenas tardes con todos muy buenas tardes con los representantes del sitio madera lima y muy buenas tardes a todos y cada uno de los empresarios empresarias y participantes que están en este momento en este evento como gobierno regional de cajamarca estamos siempre preocupados y buscando alternativas que nos permitan dar el impulso o apoyar en el impulso a nuestras mi pymes a nivel regional dentro de ello una de las grandes búsquedas siempre ha sido tratar de encontrar alternativas o formas de financiamiento para nuestras mi pymes en todos los sectores bien es bien sabido que prácticamente nuestros empresarios de las micro pequeña y mediana empresa prácticamente tienen este muchas limitantes muchas limitaciones al momento de buscar una alternativa de financiamiento frente a ello gracias a las innovaciones tecnológicas que hay hoy en los emprendimientos es que en perú y a nivel mundial vienen trabajando empresas de innovación empresas tecnológicas como las fintech como las que hoy nos van a presentar sus propuestas de alternativas de financiamiento que prácticamente este se presentan como una opción como una alternativa para poder ofrecer liquidez de manera rápida a nuestras mi pymes y sin tanto prácticamente son 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 alternativas que de las cuales puede echar mano puede utilizar un micro empresario si es que requiere o necesita liquidez para hacer algún trabajo cumplir con 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 algún contrato agradezco la participación de todos los que están presentes en este evento en esta reunión denominado este oportunidades este oportunidades de financiamiento fintech para el sector maderero para para la pintería y afines puesto que quizás es algo nuevo que van a escuchar pero yo les pido que lo escuchen con mucha atención que que escuchemos con 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 la mente muy abierta porque realmente es son propuestas innovadoras de fácil acceso y que verdaderamente se pueden convertir en una herramienta de gestión financiera y de apoyo para las mi pymes gracias a la unidad técnica del sistema de engajamarca al sistema de edad y muchas gracias agradezco en este momento no puede estar acá el presidente de la asociación finte por cuestiones de salud pero a través de su vicepresidente el señor dante agradezco a la asociación por siempre estar bueno por esta disposición de trabajar de manera coordinada de manera aliada de manera desinteresada y hoy hemos entrado a como gobierno regional de cajamarca con nuestras bueno con las instituciones aliadas a hacer conocer estas propuestas estas alternativas de la misma forma lo venimos haciendo con con la intención de querer entrar también a ofrecer alternativas de financiamiento en el sector rural no con sus productores agropecuarios bueno a nombre del gobierno regional de cajamarca les damos la más cordial bienvenida y esperamos que que esta tarde se nos presenten estas alternativas estas opciones que verdaderamente se convierten en una herramienta de gestión como bien dije hace un momento para nuestras mi pymes muchas gracias y bienvenidos todos muchas gracias susana por las por las palabras de bienvenida por favor les recordamos a todos los participantes que los micrófonos y las cámaras deben estar apagadas para un mejor desarrollo de la charla sin ninguna interferencia vamos a poder realizar las consultas a través del chat las cuales van a ser respondidas al final de todas las ponencias también quiero agradecer justamente como lo mencionó susana por la asociación fintech perú están vamos a tener tres ponentes uno de ellos es maría luisa mori de credigo quien va a ser la primera ponencia la segunda ponencia va a ser maría laura cuya de innova funding y dante león de tasa top entonces sin más preámbulos vamos a iniciar ya este webinar aquí en bueno le vamos a dar el pase a maría laura mori de credigo para que pueda iniciar con el webinar adelante maría luisa muchas gracias muchas gracias angie buenas tardes con todos muy amables por la indicación voy a compartir pantalla bien vengo a presentarles ahora a credigo yo soy maría luisa mori soy fundadora de la empresa credigo nosotros nos especializamos en ofrecerle financiamiento a las empresas que trabajan con el estado nuestro objetivo es apoyar al crecimiento de las empresas proveedoras del estado nosotros estamos iniciando operaciones desde hace pocos meses desde el año pasado iniciamos en época de pandemia y lo que nosotros sabemos por experiencia propia porque también en algún momento hemos sido proveedores del estado es que siendo el mayor contratista del país en este momento se va a convertir en un en una en un ente muy dinamizador en esta época de eh difícil que nos está tocando vivir pero lo que también sabemos es que eh sin embargo los los proveedores del estado necesitan capital de trabajo para empezar a trabajar con el estado eh todos los eh trabajos que hemos realizado desde el año pasado nos llevan a identificar que más del 90% de las empresas que trabajan con el estado necesitan capital al inicio de sus contratos sin embargo se demora el estado por lo menos unos 50 días hasta que se realice el primer pago es ahí donde nosotros identificamos que la mayoría de los profesores de los eh proveedores tienen problemas eh al inicio de conseguir capital de trabajo por lo tanto nosotros lo que hacemos es eh ofrecer un financiamiento de órdenes de compra para capital de trabajo a a los proveedores en este momento nosotros lo que hacemos es trabajar con un producto hecho a medida para los proveedores identificamos el ritmo con el cual trabajan la velocidad con la que necesitan este tipo de financiamiento por lo general son financiamientos muy cortos en muy pocos días de 30 días de 45 días a veces de 60 días eh lo realizamos a la medida analizamos eh para qué lo necesitan en qué momento lo necesitan eh son procedimientos muy sencillos muy simples no es muy complicado eh acceder a este tipo de financiamiento como vuelvo a repetir sobre el uso de las tabletas hoy y una de las cosas que este también realizamos es que lo hacemos en muy corto tiempo no nos demoramos mucho a lo más eh si tienen todos los documentos eh que eh confirma el contrato que ya tiene con el estado pues lo hacemos en un día o a lo más dos días sobre todo eh identificamos el momento en el que lo necesitan lo que nosotros eh trabajamos eh trabajamos fuertemente con los proveedores es la confianza es una confianza mutua una confianza en la cual eh sabemos que los proveedores van a necesitar de eh financiamiento en el momento en el que están recibiendo una orden de compra y seguramente muchos días antes de emitir una factura es importante para el proveedor saber que va a poder contar con un financiamiento en el momento en el que empieza a realizar su trabajo para comprar algún tipo de producto de repente comprar los insumos o contratar servicios ¿Cómo funciona? Nosotros eh hacemos todos los procesos de manera digital los proveedores nos solicitan el financiamiento mediante el contacto por la página web o vía WhatsApp es muy sencillo validamos el la toda la la información sobre las las órdenes de compra o de servicio eh hacemos un análisis interno sobre todo el procedimiento no es no toma mucho tiempo y hacemos los procesos de aprobación y de desembolso eh de manera digital toda la la parte contractual se realiza mediante este procesos en en un teléfono celular la firma de los contratos o sea podemos firmar contratos con cualquier persona o empresa que esté en cualquier parte del país que tenga acceso a internet para poder hacer las firmas mediante procesos digitales y bueno finalmente lo que nosotros buscamos es impulsar el acceso al financiamiento rápido ágil la medida para los proveedores eh sabemos que los proveedores necesitan eh necesitan realizar cada vez más negocios con el estado por lo general cuando un proveedor llega a establecer una buena relación con el estado eh puede llegar a tener una una buena cantidad de contratos constantemente o sea sabemos que hay entidades del estado que tienen muy buena eh muy buen comportamiento son muy responsables con sus proveedores y a su vez los proveedores cuando llegan a cumplir de manera constante y dan un buen servicio pues se realiza una buena relación es entre ambos y estamos nosotros ahí presentes ¿no? para poder ayudarlos en este con el financiamiento una de las cosas que hemos eh logrado identificar en estos meses de trabajo es que cuando trabajamos con empresarios responsables crecen muy rápido y eso es algo que es muy muy bueno y es muy satisfactorio para nosotros hemos visto a varios de nuestros clientes triplicar sus ventas con el estado en pocos meses en por lo menos dos a tres meses están triplicando ventas y eso para nosotros es no solamente satisfactorio sino que nos pone muy contentos actualmente actualmente nosotros eh formamos parte de la asociación fintech también estamos realizando este tipo de labor en la zona de la selva formamos parte del rural fintech challenge estamos ampliando y adaptando nuestros servicios a la zona de selva y sobre todo también no solamente dándole este servicio a los proveedores del estado sino también a las empresas que tienen este a los proveedores de empresas grandes privadas trasladando toda nuestra experiencia de trabajo en el sector eh del estado con el con el sector privado estos son los datos de crédito son mis datos dejó mi teléfono el correo para que puedan contactarse en el caso que sea necesario y pueden visitar la web para que puedan ver eh de qué manera podrían eh y este enterarse un poco más los procesos muy son muy sencillos pueden dejarnos sus datos y podríamos entrar en contacto muchísimas gracias muchas gracias María Luisa eh vamos a al final de todas las ponencias responder eh las preguntas que pueden hacer mediante el chat gracias gracias continuan gracias continuando con la con las exposiciones le damos el pase a María Laura Cuya de Innova Funding para que pueda hacer también la presentación adelante María Laura muchas gracias segundan buenas tardes a todos muchas gracias por su tiempo hoy a ver voy a ustedes me dicen si estoy eh correctamente eh yendo a compartir ya se ve mi presentación perfecto bueno mi nombre es María Laura Cuya yo estoy muy contenta de tener este espacio con todos ustedes que es tan valioso porque sé que su tiempo es limitado porque estamos todos luchando contra la todo ¿no? la pandemia ¿no? la pandemia consiguiendo clientes mercados y yo quiero contarles igual que María Luisa la oportunidad de las finanzas digitales y y también desmitificar algunos temas como que oye la factura conseguir liquidez con las entidades tradicionales era difícil y y nosotros hemos logrado llevarlo de una manera muy simple a cadenas productivas muy parecidas a la a la que ustedes en la que ustedes están implicados y y salvando distancias podemos aprender de estas experiencias y seguramente inyectar la liquidez rápidamente a ustedes como el tiempo hoy es limitado voy a ir a la vena te voy a contar me estoy dejando hoy día todos mis cuentos muy bien ¿quiénes somos en Innova Funding? nosotros nacimos en el 2015 comenzamos a investigar porque decíamos como la red de mi pymes hay casi dos millones cuatrocientas mil y no hacen factoring solo había una empresa de factoring y la banca y y y luego investigando vimos que había posibilidades de inyectarle liquidez a las empresas y dijimos vamos a ahorrar gastos para no trasladarle esos gastos al empresario ¿por qué tiene que ser todo en una oficina? ¿por qué tiene que llenar el empresario un expediente que luego le lleva que no califique? porque luego no tiene las garantías o no cumple con los requisitos o no cumple con la experiencia o no tiene los avales o no tiene la la vida financiera que quieren las instituciones más tradicionales que está muy bien pero podemos hacerlo de otra manera y así creamos Innova Funding usamos una herramienta que en el mundo se utiliza hace muchísimos años que es el factoring es decir que cuando tú haces una venta a través de un mecanismo de venta a plazo o sea quiero decir a crédito con un plazo largo no sé 30 60 90 incluso en pandemia algunos han generado más plazos porque te quedas estancado porque ese es mi capital de trabajo se va y yo como sigo operando el factoring te puede ayudar a costos más bajos y ahora les voy a explicar por qué esta herramienta de financiación se utilizaba antes en la empresa grande ya se utiliza con la micro y pequeña empresa incluso con las personas naturales con negocio te permite anticipar el efectivo ¿sí? tener la plata hoy día a un costo financiero justo ¿sí? y lo puedes utilizar de una manera súper simple entonces nosotros vimos todo ese panorama la pyme no tiene liquidez no cumple con los requisitos y quiere hacerlo barato ¿cómo lo puedo hacer rápido? el gobierno peruano también lo vio y generó una ley mejor entre el 2010 2012 y el 2015 se mejoró la legislación en el 2015 salieron dos leyes bien potentes la ley de la factura que permite que una factura comercial se pueda convertir en un título valor y tome el nombre de factura negociable es decir que ya tu plata esa factura convertida en título valor vale plata y la ley de el factory que permite que nazcan nuevos actores que SBC nos da el permiso para funcionar entonces ya con ese combo legal nosotros dijimos ya es el momento si le ponemos esa tecnología vamos a llevarle ese ahorro a las empresas y así nacimos entonces nosotros hacemos hicimos una solución digital ya operamos casi cuatro años ya hemos negociado más de 300 millones con facturas desde el mínimo no tenemos mínimo desde 500 soles 120 dólares 100 dólares la más grande ha sido de 1.800.000 dólares somos una plataforma que no te pide requisitos no tienes que traer un APT no hay estudio de títulos no hay gastos notariales solo hay un costo un fiel administrativo bastante pequeño que ahora les voy a describir y lo que hacemos es inyectar liquidez ¿no? y así ustedes van a poder seguir creciendo con un costo financiero bajo con velocidad porque lo que quieren es en 24 horas tener liquidez o menos si es posible y de una manera 100% online y nuestro foco principalmente es la red empresarial peruana hoy este mercado está creciendo pero todavía es insuficiente fíjense que de las 2.400.000 empresas que casi hay en el Perú solo 7% están en el sistema financiero y solamente hacen factoring hoy 18.000 empresas ¿por qué no lo hacemos todas? ¿no? nosotros estamos yendo justamente a todo ese mercado potencial de empresas que pueden hacer factoraje y nosotros hemos visto que en el Perú la mayoría de empresas hacen factoring con responsabilidad es decir tú firmas un contrato y tú eres el deudor si hay un impago sobre esa factura que te están adelantando tú eres el responsable de la deuda nosotros hacemos el factoring que se llama sin recurso o sin responsabilidad es decir en caso de impago tú no eres el responsable con lo cual te dedicas a seguir creciendo vendiendo que es lo que tú sabes ese factoring ese factoring sin responsabilidad hace que nuestros inversionistas que son los que compran tu factura y compiten para darte el mejor precio porque además hay una competencia donde tú decides si aceptas o no ese precio ellos son los que esperan la fecha de pago ¿sí? el trámite es súper simple si ahorita me estás viendo yo te invito a que te registres en www.innova-mediofunding.com y es súper interesante porque el registrarse en la plataforma es gratuito y te abre a la BC del factoring a capacitaciones y mentorías esta semana estamos viendo el festival del emprendedor que ya va llegando casi 20.000 empresarios en menos de 6 días 5 días y que tiene conocimientos, consultas digitales o sea imagínate todo eso te abre solo perteneciendo a esta comunidad y ya cuando quieras hacer factoring ingresas tus facturas o tus recibos por honorarios y obtienes la liquidez adelantada los pasos son bastante simples para ir a la vena el día que quieres ya tener efectivo hay un fío administrativo que son 80 soles si el pagador es de cualquier parte del Perú cuando es de Lima es 50 soles hay un poco de ahorro por los costos transaccionales y cuando tú aceptas una tasa el precio más justo porque todos están compitiendo por comprarse tu factura tú cierras la operación y el inversionista tiene hasta 24 horas para depositar cuando aceptas vamos a suponer que la factura que tú ingresaste es de 100.000 soles aceptaste un cierro en 99.000 con un costo financiero de mil nosotros te abonamos en dos partes el 90% en ese momento y el 10% de esos 99.000 es decir 9.900 a la ficha de cancelación que vamos a suponer que es el 12 de junio entonces el 12 de junio que paga ese remanente se te abona es el único candadito que tenemos para que este ecosistema soporte súper bien ¿Qué beneficios tienes tú como empresa? Primero no tienes que esperar el tiempo que pactas o sea me están comprando y estoy vendiendo pero me pagan 45 días no tengo que esperar esos 45 días hasta que me paguen y sigo vendiendo tengo la plata adelantada a un costo razonable las tasas son competitivas porque ponemos a los inversionistas a los fondeadores a competir tenemos ese lado de inversionistas personas empresas de factory y fondos de inversión puedes hacer factory desde donde estés tenemos clientes en zonas rurales en Chasuta tenemos clientes en Moqueo en Tacna en Tumes en La Libertad en Cajamarca en ciudades como Jaén tenemos o sea clientes en todas partes tú también puedes ser cliente desde donde estás como no es un préstamo no generas deuda eso es súper interesante fíjate porque tiene dos beneficios ahí escondidos primero que no se reporta SBS a pesar de que estamos nosotros inscritos en SBS tú no reportas eso porque estás vendiendo tu factura y eso ¿qué quiere decir? que puedes traer todas las que quieras no tienes un tope fíjate que no hay línea de crédito porque la línea es ilimitada haces factoring sin responsabilidad eso también te libera de preocupaciones y sin requisitos no traes ningún papel ni siquiera tu ficha RUC los pasos ya los conté son súper simples y si tú eres un pagador o sea es decir yo tengo también proveedores también le puedes decir a tu proveedor de palets a tu proveedor no sé de insumos de abono de fertilizantes ¿no? en la industria de madera o sea si yo soy alguien que hace muebles también al que me vende equipos al que me hace algún proceso productivo oye tú véndeme más y haz factory que yo voy a dar la conformidad entonces el pagador también gana porque no tiene que adelantar la fecha de pago puede sincerar su fecha no tiene que generarse deudas no es su costo financiero y sigue creciendo o sea basta que en la cadena del sector madera alguien haga factory y ya la plata comienza a correr para los otros jugadores tenemos múltiples experiencias de éxito la verdad que estos casi cuatro años han sido muy potentes les he traído el de cacao por ejemplo que como hemos estado en el desafío rural ganamos durante pandemia hemos inyectado mucha plata sin conocerlos a todos online a asociaciones agricultores que antes de repente no facturaban porque siempre nos decían no es que ellos venden contado pero de repente se estaban quedando con mercadería que podría venderla mejor a un mejor postura a mejor precio y a más y más cantidad entonces han preferido generar un recibo o una factura asociaciones cooperativas este chocolatero por ejemplo es un procesador de la cadena no tenemos también exportadores el exportador no puede ser factor indirectamente porque su factor es internacional pero sus proveedores los que le llenan el container sí entonces fíjate que él a lo que ha hecho es que sus proveedores sean los que hagan el factoring con Innova Funding y ella le está dando vuelta tantas facturas más o menos hemos hecho ya alrededor ya cada día que yo voy conversando con esta ponencia va subiendo la cifra ya van más de tres millones y las facturas son entre 35 mil y 50 mil soles es súper interesante como este señor está creciendo y ya no sólo está trayendo nuestro proyecto cacao pues ya ahora estamos con el proyecto plátano que será otros tres millones súper interesante Lean Center si entran al festival del emprendedor del día viernes que está en nuestra página Innova Funding y Facebook van a ver cómo José Guzmán cuenta cómo él ha cuadruplicado sus ventas porque el factoring le ha permitido crecer vender más sin preocupaciones porque no tiene que estar ajustado oye no tengo el capital de trabajo sí porque le inyecto liquidez a través del factoring yo te invito a que pruebes con una como dijo José ese día prueben con una señores y van a ver cómo este tema camina hacemos educación tenemos el ABC del factoring tenemos videos tutoriales testimoniales de clientes en distintas cadenas productivas tenemos el festival del emprendedor que en su primera edición llegó a 15 mil personas el que está corriendo hoy durante el mes de mayo ya va en más de 20 mil empresarios que nos han seguido y tenemos un libro de cada edición que les va a llegar a ustedes gratuitos por ser parte de la CITE por ser parte del gobierno regional de Cajamarca que es nuestro aliado ambos son aliados nuestros entonces estamos muy contentos de poder llevarles esas herramientas de gestión que hay que fortalecer no solo las finanzas sino todas las otras áreas de su vida yo los invito a que se registren registrarse es gratuito no los obliga a nada y que me cuenten cómo les ha ido yo les dejo mi celular el gerente financiero que está acá a mi lado es un señor que tiene barba yo soy María Laura Cuya y mi celular personal se los he dejado en el chat para que cualquier cosita en verdad quisiera estar cerca de ustedes seguro hay muchas dudas hablo muy rápido gracias muchas gracias gracias María Laura por tu presentación sí, bueno, las consultas las pueden hacer en el chat para que puedan ser respondidas al final de todas las ponencias bien, damos el pase a Dante León de Tazatop para que pueda hacer su presentación Dante, buenas tardes adelante por favor sí se ve hola, buenas tardes con todos ¿cómo están? muchas gracias por el espacio y la oportunidad de explicarles acerca de Tazatop bueno, Tazatop es un marketplace de ahorros e inversiones conectamos a personas con instituciones financieras y del mercado de valores que dan créditos nosotros buscamos los inversionistas a través de nuestro marketplace a través de perfilamientos, subastas de interés de manera segura, gratuita y holandesa también a través de productos diferenciados entonces conectamos personas que quieren invertir su dinero con empresas que están buscando crédito o están buscando capital de trabajo para sus operaciones a la fecha, este es nuestro quinto año de operaciones hemos movido un poco más de 100 millones de soles el ticket mínimo de inversión en nuestra plataforma es de 65 mil soles tenemos más de 10 mil usuarios en la plataforma tenemos el 92% de satisfacción de nuestros clientes el ticket de inversión en nuestra plataforma es de 360 días nuestra oferta de valor es una asesoría personalizada promovemos bastante la educación financiera a su vez también buscamos productos con mejores tasas de interés para las personas que estén buscando dónde colocar su dinero con mejores tasas a través de nuestro mercado de subastas también tenemos una amplitud de productos de inversión de acuerdo al tipo de riesgo que estés buscando y finalmente nuestro servicio es gratuito no tiene costo para el usuario nuestros usuarios en Perú son personas entre 30 y 70 años de edad buscan confianza y seguridad la información y la confianza es muy importante en nuestra plataforma promovemos mucho como les decía anteriormente la educación financiera las finanzas saludables como aliados comerciales trabajamos con seis instituciones financieras del mercado financiero como Credinca financiera por empresa Raíz Cajamainas Cajacentro y la cooperativa de ahorro y crédito La Cumbre también trabajamos con empresas del mercado de valores que también están ofreciendo sus mejores ahorros e inversiones sin embargo entiendo pues que aquí hay muchos representantes de empresas que están buscando capital de trabajo o algún crédito tenemos una alianza con una empresa de la casa que es Acorde es una gestora de fondos de inversión privados a la fecha ya hemos financiado a un poco más de dos o tres empresas por un monto total de cerca de dos millones de soles nosotros lo que promovemos es que las empresas puedan conseguir a través de tasa top financiamiento barato y rápido ¿Qué tasas ofrecemos para nuestros inversionistas? Ojo hay que diferenciar estas son las tasas para nuestros inversionistas o sea las personas que tienen excedente de dinero y que quieran trabajar con bancos financieras cajas fondos de inversión privados y públicos fondos de factoring productos estructurados tasas desde uno hasta trece por ciento de acuerdo al ticket al monto al plazo y al riesgo que quieran asumir estamos respaldados por empresas importantes e instituciones que nos dan confianza como Everest Amazon Web Services Alfredo y yo los fundadores de tasa top somos egresados promovemos la educación financiera y también la tecnología fuimos acelerados por Emprende UP de la Universidad Pacífico pertenecemos a la asociación FinTech del Perú en la cual yo estoy como vicepresidente también estamos asociados en la Cámara de Comercio de Lima y también estamos contamos con el apoyo por Startup Bootcamp el equipo ya para terminar tenemos un sólido equipo partiendo desde el equipo legal tecnológico financiero y de tecnología que hace que nuestro servicio sea uno de los mejores en el mercado de ahorros inversiones y eso eso sería como resumen cuenten con nosotros al igual que las dos anteriores FinTech para que puedan conseguir capital de trabajo o si tienen también excedentes de dinero también puedan ver las opciones que tenemos para que puedan invertir mejor su dinero en el chat voy a dejar mis datos de contacto tanto de Tasa Top como de Acorde Tasa Top es para personas que estén buscando invertir su dinero y Acorde es para que las personas que estén buscando capital de trabajo o un crédito muchísimas gracias muchas gracias Dante por la ponencia por la participación y bueno vamos a proceder a leer algunas consultas que han hecho a través del chat tenemos una consulta que dice como empresa proveedora del estado que necesito y como canalizo mi solicitud de financiamiento entiendo que esta pregunta va para para Credigo me parece sí María Luisa por favor gracias bueno lo que primero hacemos es si ya tiene la orden de compra en la mano o de repente el contrato ya firmado con ese único dato nosotros lo recibimos validamos mediante las fuentes oficiales que todo esté ok y procedemos a hacer un análisis sobre cuánto necesita hacemos un análisis sobre la cantidad de dinero que necesita el financiamiento por lo general financiamos hasta el 75% de una orden de compra a 30 días o 45 días o también podemos financiar hasta un tope de 30 mil 40 mil dependiendo también hay empresas que son muy rápidas en realidad necesitan un financiamiento y luego necesitan otro porque postulan a varias entidades del estado y de acuerdo a su a su récord nosotros podemos facilitar más financiamiento e incluso mejorar las condiciones también del servicio ok Marilisa muchas gracias tenemos otra consulta dice si estoy iniciando un negocio y manejo recibos por honorarios ¿puedo solicitar y obtener el crédito? depende para para quién pero en el caso de Innova Funding con recibos por honorarios sí totalmente se puede hacer si es recibos por honorarios por ejemplo a 30 días 15 días dos meses se puede pedir factoring ok ok María Laura muchas gracias pero no sé si esa era la pregunta de repente la pueden completar sí me parece que está enfocado porque de repente bueno tenemos muchos emprendedores tenemos personas naturales que no están registradas con negocio que emiten facturas y no tienen recibos por honorarios por algún trabajo que realizan entonces entiendo que por ahí va que de repente como tú dices les pagan a 15 días 30 días 60 días entonces por ahí va la consulta sí en nuestro caso como te decía por ejemplo tenemos en la cadena a veces hay el diseñador industrial que hace los muebles o el contador que le da el servicio a la cadena entonces el contador está acostumbrado que le paguen a fin de mes pero quieren la plata adelantada o incluso ahora sigue teniendo su mismo cartel de clientes que es buena pero le están pagando a sus clientes también retrasado o han renegociado a plazo entonces le pagan a los 45 días o 60 entonces tenemos un montón de clientes de ese perfil de personas naturales con negocio y tenemos también agricultores que ingresaron al inicio de la cadena con recibos entonces es súper interesante en nuestro caso cuando trabajamos con consultores que también firman contrato firman el contrato y todavía tiene que demorarse una cantidad de días hasta su primera emisión de recibos por honorarios entonces analizamos cuál es su historial y simplemente hacemos el financiamiento del contrato excelente dante alguna respuesta no básicamente con acorde para trabajar para obtener un crédito nosotros pedimos algunas garantías pero no trabajamos con recibos por honorarios ok ok muchas gracias tenemos una consulta adicional que dice si es que pueden dar financiamiento si es que son una asociación en nuestro caso tenemos muchos clientes de asociación que son el perfil de asociaciones que le venden a empresas privadas o del estado sí igual en nuestro caso personas naturales que son consultores empresas jurídicas asociaciones gremios basta con que estén formalizados de alguna manera ok en el caso de acorde sí sí se puede trabajar con asociaciones o personas jurídicas el único requisito que pedimos es que tengan alguna garantía física ok tenemos una consulta más de acuerdo a la experiencia para un financiamiento de 35.000 soles por ejemplo ¿cuánto sería en promedio la tasa de interés y por qué tiempo darían el financiamiento? es para para una orden de compra o una factura podemos poner el ejemplo como una factura porque no no he completado ponemos el ejemplo como una factura si es orden de compra si es factura puede ser distinto en nuestro caso es bien competitivo porque nosotros subastamos ponemos a competir la traza promedio mensual es en 1.3 pero hay de todo tenemos un cliente que ha tenido una tasadito de .6 al mes que es como de banca corporativa increíble en Chasuta que es un pueblo que está en la zona de la Amazonía increíble y tenemos también tasas más altas depende mucho del riesgo del pagador en el caso de la factura está muy asociado a quién es el pagador nosotros no podemos garantías y todo es oferta y demanda entonces están los impresionistas 1, 2, 3 y todos compitiendo los que les interesa esa factura y eso come los juegos del hambre entonces tú decides si no te gusta el precio además te decimos nada no te preocupes tú decides si no quieres recházar no las tomes ok María Luisa si en nuestro caso nosotros tampoco solicitamos garantías estos préstamos son sin garantía es basado en la confianza de una buena relación entre un proveedor y su cliente entonces esa historia esa buena relación hace que nosotros confiemos las tasas son un poco más altas de las que normalmente se dan en el factoring porque está justamente en una etapa anterior de la emisión de la factura no esperamos la emisión de la factura sin embargo también podríamos hacer una cobranza vía factoring o sea podemos hacer un préstamo vía la hora de compra y luego una cobranza vía la factura pero los intereses son un poco más altos no son tampoco estamos además son por 30 días son de 30 a 45 días pueden ser de 5 6 7% no es una cosa que no se están prestando a 3 meses a 6 meses ni a un año son préstamos muy cortitos ok muchas gracias a ambas en el caso de acorde damos créditos mínimos de montos de 100 mil soles a plazos entre 6 a un año va a depender mucho de la garantía y la tasa varía entre 15 a 25% año dependiendo mucho de la garantía el modelo de negocio y los demás filtros que hace nuestra área de riesgos y cobranza ok muchas gracias a los tres por su respuesta tenemos algunas consultas adicionales que dice buenas tardes soy una persona natural con negocio del rubro de fabricación de muebles estoy en el nuevo RUS también puede obtener financiamiento si que tal si en el caso del factory sin responsabilidad sin recursos que hacemos nosotros las personas naturales con negocio si el ticket puede ser super variable tenemos tickets desde como te digo 500 hasta casi 2 millones de dólares y todo es sin garantía la tasa se fija en la competencia si eres persona natural o empresa es viable sabes que comunícate con nosotros date de alta para que veas el mecanismo es muy sencillo y si la tasa no te gusta ya te dije tú mismo decides pero lo que te puedo dar de estadísticas es que el 95% se queda o negocia y está muy satisfecho con la experiencia hay una pregunta dice para una esa es la de 100.000 ¿cuánto sería el interés para un proveedor de 60 días para un proveedor del Estado? Sí esa es del Estado Sí para una factura para una factura de 100.000 bueno ¿cuánto sería el interés? hay que ahí manejamos el interés a 60 días hay que analizar también a la entidad o sea si la entidad del Estado no se demora pues las tasas se pueden ajustar pero si la entidad del Estado no se porta tan bien entonces tenemos que mirarla con lupa porque al final aquí lo que hacemos es mirar la historia del emprendedor de la empresa incluso hay una pregunta que habla sobre si tengo que estar inscrito en la planilla del Ministerio de Trabajo no no, no una persona natural puede hacer consultorías al Estado y puede firmar contratos como persona natural entonces compite o se presenta a licitaciones como una persona o como una empresa y cualquiera de los dos casos es totalmente válido es simplemente que tenga la relación contractual con el Estado con alguna entidad del Estado y ahí también lo que nosotros hacemos es entender cómo es que estas entidades del Estado pagan son ministerios son gobiernos locales gobiernos regionales sabemos que tienen ritmos distintos y tienen formas diferentes algunas municipalidades si tienen muy mala prensa otras pues son muy buenas no todas son idénticas o no todas son iguales así que ahí esa es la relación la que nosotros analizamos para poder apoyar al empresario Ok muchas gracias María Luisa tengo acá una pregunta para Tazatop directamente dice Tazatop mencionó que son una alternativa de inversión ¿puede explicar un poco al respecto? Sí Tazatop es un marketplace en donde nosotros conectamos te conectamos tú como ahorrador o inversionista con bancos financieras cajas municipales rurales cooperativas fondos de inversión públicos y privados ofrecemos tasas fijas proyectadas de acuerdo de acuerdo de acuerdo a tu nivel de riesgo al monto plazo y ubicación te podemos dar las mejores alternativas de inversión si entras a la página www.tazatop.com ahí vas a encontrar con un chatbot o también puedes llamar a nuestra central para que te asesoren y encuentres la mejor opción para tus ahorros inversiones Ok Dante hay una pregunta adicional que dice ¿qué tipo de garantías piden para un préstamo? Creo que es para mí ¿no? Es decir garantías hipotecarias en su gran mayoría por ejemplo si tú pides un crédito de 100 mil soles a un año o a seis meses la garantía tiene que ser 1.5 veces el crédito que estés buscando aproximadamente evidentemente va a depender mucho de tu modelo de negocio de qué tanto qué tanto impacto ha tenido la coyuntura tu modelo es una reunión que podríamos agendarlo en otro momento por eso ahí dejé mi correo para que me escriban y podamos evaluar qué crédito y también qué garantía tiene tu empresa para evaluar el crédito que esté buscando una pregunta sobre cómo son las buenas entidades del estado bueno esa es parte de nuestro servicio nosotros hacemos una tenemos una relación muy intensa con cada uno de nuestros clientes y les vamos proporcionando información y les vamos enseñando sobre todo comentándoles cómo son las entidades del estado que nosotros también miramos a través de los datos porque son muchas hay como tres mil seiscientas entidades del estado que contratan y nada más en municipalidades imagínense hay más de dos mil municipalidades son un montón pero cada una de ellas tiene una particularidad y cada entidad del estado tiene muchas oficinas entonces qué oficina está contratando para que nosotros hacemos ahí una evaluación un poco más directa a partir de los datos y podemos incluir dentro dentro del servicio lo hacemos es ir comentándoles e ir informándoles porque incluso cuando ya un proveedor va agarrando bastante contrata más seguido con el estado también aprende muy rápido cuáles son las mejores entidades con las cuales ellos pueden contratar ok Marilisa muchas gracias y acá tenemos una pregunta qué pasa si el cliente o sea es decir el pagador no paga la factura a ver yo te contesto eso lo bueno de hacer el factoring sin responsabilidad sin recurso es que si el pagador no cancela la factura no es tu responsabilidad tú se la has vendido a un inversionista este inversionista la tiene a su nombre y él es el responsable de esa factura él está asumiendo ese riesgo entonces por eso es que es súper interesante el verdadero factoring sin responsabilidad que hacemos nosotros no tienes que correr eso sobre eso creo que por ahí va ¿qué pasa si mi cliente pagador no paga la factura así así es me parece que ya no tenemos más consultas y me parece que ¿cómo es el proceso con Innova Funding? ¿qué pasos hay que seguir? ¿cómo es el registro? sí es bien simple justo el registro comienzo por la más fácil que es ¿cómo te registras? entras a www.innova-mediofunding.com y desde donde estés no necesitas nada más que estar en un sitio que haya luz y lo puedes hacer con el celular o tu computadora o la cámara se graba tu cara tu inverso y reverso del documento no necesitas tener una ficha RUC nada a la mano el contrato es digital es súper rápido y ya estás registrado y es gratuito y el proceso ya cuando quieras subir una factura yo sé que en la cadena van a existir de los dos lados va a estar el empresario que todavía tiene facturación física entonces le toma una foto a su factura y la sube y ya está pero también está el empresario que tiene su factura digital entonces sube el archivo de su NAT es muy amigable la plataforma tenemos a Caroline voy a dejar también su dato de contacto porque Caroline te acompaña en todo el onboarding para que la primera vez pues igual es diferente a la que conocíamos lo hagas así que los pasos son súper simples el día que necesites liquidez subes tu factura y le das su bazar y la comisión es bastante baja es la única no tenemos otras comisiones la tasa la vas a decidir tú si no te gusta como te digo no la aceptas y los pones a competir a los empresarialistas por tu tasa y yo creo que va a ser una historia buenas tardes disculpa buenas tardes habla las italianas rojas ahorita me puse en like para poder registrarme no sé cómo registrarme porque yo quisiera poner mi asistencia y no sé cómo o sea no no me he registrado me rebota mi correo pues el mismo código que me tiene que poner el mismo sistema y me rebota no sé cómo poder registrarme señorita hace rato estoy en media hora registrar registrar no me sale ¿de quién habla? de ah ya que me mandaron acá un like para poder registrarme para que está www.innova-fundic.com he intentado registrarme no puedo registrarme y habla Diana sí disculpe Diana ahorita te llamo porque lo que tienes que hacer es te registras y no me sale y yo te ayudo ahorita no te preocupes ¿me puedes dejar tu celular por inbox para que te llamemos? por favor señorita no te preocupes Diana al toque gracias Diana déjame tu celular para que ahorita te llamemos Junchu ¿me ayudas? muchas gracias en verdad gracias no te preocupes Diana ahorita te estoy llamando Caroline ok tenemos una consulta adicional para quien habló de casas financieras solo financia un rubro madera soy persona natural y tengo otro emprendimiento que es turismo en paralelo parcial a la madera en busca de capital ¿cómo contactarle? sí es para todos los sectores en realidad bien bien ahí está el número de Diana Diana Rojas María Laura y ya la está llamando Caroline ya está estoy en carpintería sí sí bueno si nos pueden responder cualquiera de los tres por favor es para todos los sectores ¿cuál es la pregunta? la pregunta es bueno tienen un negocio paralelo a la madera ¿no? está trabajando en carpintería y tiene un negocio paralelo que es de turismo bueno en nuestro caso lo interesante yo creo que para los tres negocios seguramente en el caso de Innova Funding tenemos clientes de turismo tenemos clientes de madera de minería de agroindustria o sea fíjate que el factoring digital es transversal a cualquier industria y eso es un hit o sea eso es lo interesante que no importa si eres persona natural o sea cada negocio que tienes me imagino que tiene un RUC o sea que con todos vas a estar independiente de las facilidades y en nuestro caso como se evalúa factura a factura es súper sencillo así que Diana ahora que te está llamando Karen más tardecito yo me conecto contigo ya para que me cuentes ok en el caso de Credigop y de Tastop sí también atendemos a a todas las industrias el estado y en general las grandes empresas contratan en todos los rubros ahora por ejemplo el estado está contratando fuertemente el tema de alimentos alimentos y salud es un tema muy fuerte todo lo que tiene que ver con textiles atención para cuidado de la salud rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura hay tantas cosas que están sucediendo y que se necesitan ayudas que el estado está canalizando mucho de su gasto a atender a la población ok muchas gracias María Luisa Dante sí en caso nuestro con Acorde podemos financiar también cualquier tipo de empresa va a depender mucho del modelo de negocio y la garantía que tengas ahí deje mi contacto de Acorde de león arroba acorde punto pe si nos escribes indicando el monto que estás buscando como capital de trabajo y que garantía tienes podemos reunirnos para ver los siguientes pasos excelente lo que también podemos hacer es juntar las presentaciones de ustedes y poder compartirlos con los participantes por el correo para que ahí también tengan los datos en la bandeja tenemos una última consulta que dice el financiamiento es para todo el Perú o solamente para la región de Cajamarca todo el Perú todo el Perú todo el Perú sí, así es para todo el Perú la ventaja ahora de la digitalización así es es lo bueno sí listo me parece que no tenemos más dile a Diana que la está llamando Caroline para que le conteste por favor Diana te está llamando Caroline sí muy bien no, así es para todo el Perú lo bueno de que somos fintechs finanzas digitales es que es 24 por 7 o sea si bien no todos trabajamos sábado domingo pero la plataforma nunca se cierra esa es la diferencia con la oferta tradicional súper potente listo muy bien entonces me parece que no tenemos más consultas dice eso sería genial por favor compartir los materiales felicitaciones a los expositores sí felicitaciones definitivamente vamos a a seguir ¿no? difundiendo este tipo de alternativas y bueno si es que ya no tenemos más consultas vamos a ya dar las palabras de cierre agradezco a los ponentes a los tres a María Laura Luisa Mori de Credit Go a María Laura María Luisa Mori de Credit Go a María Laura Cuya de Innova Funding y a Dante León de Tasa Top muchas gracias por esta excelente presentación de opciones financieras para las pymes para personas naturales para emprendedores ¿no? del sector y obviamente como bien lo han dicho también es transversal para todos los sectores con la finalidad pues de que obtengan liquidez de una manera rápida para poder impulsar sus negocios agradecemos al gobierno regional de Cajamarca a su asesora Susana Villanueva a la dirección regional de producción que siempre nos está apoyando también en la discusión y actividades en conjunto especialmente a la oficina de MIPES y definitivamente a la asociación FinTech Perú por este evento por este webinar es el primero de muchos para poder seguir socializando este tema y que las MIPIMES las personas naturales los emprendedores tengan también el acceso a estas oportunidades en nombre del Instituto Tecnológico de la Producción del Sité Madera Lima y de la Unidad Técnica Cajamarca damos por finalizado este evento y agradecemos a todos por su tiempo y por su participación muchas gracias buenas tardes gracias también gracias hasta luego buenas tardes con todos condiciones gracias para servirles chao chao gracias a todos hasta luego gracias 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 hay una pregunta buenas tardes un negocio nuevo por abrir por ejemplo una carpintería que es un emprendimiento nuevo puedo acceder al financiamiento para empezar el emprendimiento qué documentos necesito y cómo sería por favor miren en nuestro caso tenemos clientes que han empezado con su primera venta por ejemplo Tia Box sus primeras ventas sin tener antecedentes crediticias las trajo o sea no el crédito para construir negocios sino hizo su primera venta sin ningún papeleo solo con la factura ya comenzó a negociarlas entonces súper interesante porque a diferencia de la oferta tradicional que tendría que tener un año de experiencia o medio año o lo que sea con nosotros nueva funding comienza ya ya ¡Gracias!